¿Qué pasa, Keybrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de... ¡Pokemon Go! Bueno, el día de hoy, ¿qué es lo que traigo, Keybrons? El día de hoy... ¡Pah! ¡Salta la noticia! ¡Salta la noticia! Es que para estar informados de todo lo de Pokémon Go de manera oficial y en español, al instante, este es vuestro canal. Así que suscripción y campanita. Prácticamente obligatoria, Keybrons. Ahí lo dejo. Además, Keybrons, os quiero decir que tenemos 1.200 Pokémon Edas de regalo para uno de vosotros. Sí. ¿Quién? Al que le toque. ¿Cómo participas? Dando like al vídeo, comentando qué te parece la noticia y suscripción con campanita y ya está. Con eso ya eres el posible ganador de estas 1.200 Pokémon Edas, Keybrons. Os voy a leer la noticia, una noticia que la verdad que hay cosas que ya se habían filtrado un poquito por el tema del código del juego y demás. Pero... Pero va a ser divertido. Este día va a ser divertido, ¿vale? El día de Bidoff, se podría decir. Os lo leo, Keybrons, dice Entrenadores. Bidoff, 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 Bidoff. Bidoff, 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 Bidoff. Aquí han puesto un montón de Bidoff, ¿vale? Que yo no sé ni cómo leeros esto. Pero me da lo mismo, Keybrons. Nos dice fecha y hora. Jueves 1 de julio de 2021, de 10 de la mañana, en tu horario local, a 8 de la noche, en tu horario local. Tendremos las siguientes características en Pokémon GO. Ojo, que se viene. Las funciones que están disponibles durante el evento de la fuga de Bidoff, estarán disponibles en el Bidoff Day. ¿Vale? O sea que todo lo que está en el evento, seguirá estando en el evento durante este día. O sea que de 10 a 8 de la tarde, tranquilos que todo lo que ya estaba, sigue estando, ¿vale? Bidoff aparecerá en la naturaleza a ritmo increíblemente alto. Bidoff también será el único Pokémon al que podrás desafiar en Raids. De una estrella, de tres estrellas, incluso en las legendarias de cinco estrellas, solo habrá Bidoff. Solo. Si tienes suerte, es posible que te encuentres con un Bidoff variocolor. Las mega incursiones tendrán a mega Bidoff. No, es broma, es broma. Las mega incursiones no estarán disponibles durante este tiempo, ¿vale? No estarán disponibles. O sea, que en el juego de Pokémon GO, el día jueves 1, tendremos Bidoff de Raids, Bidoff salvajes, Bidoff, Bidoff y Bidoff y nada más. Qué broma, va a ser, va a ser cuanto menos diferente y divertido, ¿vale? Yo qué sé, acabaremos locos tanto Bidoff, ya os lo digo yo, pero bueno, ahí está. Nos dice, Bidoff atrapado durante este tiempo conocerá Fuerza Bruta. Fuerza Bruta, qué broma, es ojo. Y podrás usar un MT de élite, no, un MT, un MT de élite, nada, un MT cargado, ¿vale? No de élite, el normal, el cargado, durante este evento para enseñarle a Bidoff tanto, pues los ataques estos, ¿vale? Tanto el rayo hielo, como el bola sombra, como el rayo, eso se le podrá enseñar con un MT. Después del evento podrás usar un MT de élite cargado, ahora ese sí, para enseñar cualquiera de estos ataques, ¿vale? O sea, el rayo hielo, el bola sombra, el fuerza bruta o el rayo a este. Después del evento, durante el evento, podremos, ya os digo, los que capturemos llevarán fuerza bruta, ¿vale? Y podremos enseñar con un MT de élite cualquiera de los otros tres, ¿vale? Solo los capturados durante el evento llevarán fuerza bruta. Ojo, porque esto es importante, y os lo digo porque, bueno, ahora os lo digo, ¿vale? Ahora os lo digo porque con lo que se viene es importante la fuerza bruta. El Team Go Rocket, los reclutas, ¿vale? Tendrán a Bidoff oscuros en sus equipos con más frecuencia. Sal y salva a esos Bidoff. La Copa Bidoff estará disponible en la Go Battle League durante todo el día. Solo Bidoff será elegible en esta Copa y se permitirán equipos de solo Bidoff. O sea, Bidoff, Bidoff y Bidoff. No habrá más, o sea, Bidoff, Bidoff y Bidoff, ¿vale? O sea, eso es lo que hay. La Master League y la Master League Classic y la Copa Element, ¿vale? La Copa Elemento esta, seguirán estando disponibles durante este tiempo. O sea que podrás jugar la Copa de Bidoff si te apetece o lo que viene a ir siendo, pues, cualquiera de las que ya estaban. ¿Vale? Ojo. Fuerza bruta es el mejor ataque que puede tener Bidoff en la Copa Bidoff, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque Bidoff es de tipo normal y la Fuerza Bruta es un ataque de tipo lucha, ¿vale? Entonces revienta a Bidoff. ¿Qué es lo que significa esto? Que quizás, quizás los Bidoff que os estéis preparando ahora para la Copa Bidoff, como no se podrá aprender esa Fuerza Bruta, ni conseguirla mediante MT ni de élite, ni normal, no sirvan de mucho. O sea, que mejor los capturados el mismo día, ¿vale? Porque es que la Fuerza Bruta es que va a ser el ataque, va a ser el ataque. Así que ahí lo dejo. No os matéis en conseguir uno de 500 de PC, 0, 15, 15 todavía, porque es que será mejor uno peor con Fuerza Bruta. Ya os lo digo yo, ¿vale? Así que ahí queda. También tendremos una... Nos dice que completemos una historia de investigación especial exclusiva del evento, gratis, para obtener recompensas especiales. ¿Qué recompensas especiales? Dice, esta será la primera investigación especial en la que tomaremos decisiones que afectan a la historia de la investigación y algunas partes de la experiencia del evento. O sea, que esta será la de que podrás escoger, ¿no? ¿Qué hago? ¿Esto o esto? ¿Por este camino o por el otro? Y según lo que vayas escogiendo, tendrás unas recompensas u otras, tendrás una experiencia del evento diferente, ¿vale? Tanto por un lado como por el otro. Ya veremos, ya os lo explicaré, porque es que esto es nuevo para todos. Esto es nuevo para todos, ¿vale? Nos dice que completemos la investigación para ganar un artículo de avatar exclusivo, ¿vale? El gorro de Bidoff, ¿vale? El Bidoff hat, ¿vale? Así que, bueno, está bien. Además, tenemos bonificaciones por 4 de experiencia, claro que sí. Por 4 de experiencia. Esto va a ser la caña, la caña. Nos dice Bidoff, 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 Bidoff y más Bidoff. Eso está clarísimo, que nos lo pone y dice que tengamos en cuenta el entorno y siga las pautas de las autoridades editarias locales. Lo de siempre, ¿vale? Los próximos eventos están sujetos a cambio. Lo importante es lo que os he dicho ya, que tendremos Bidoff por todos lados, que las raids serán de Bidoff, que viene con fuerza bruta los que capturemos ese día y que la copa Bidoff, pues cuidado, porque a partir de ahora habrá que pensar en, ojo, porque esa fuerza bruta de tipo lucha va a ser, va a ser el... Bueno, los que tendremos que capturar en ese momento serán los que tengamos que usar. También os digo una cosa, si no os apetece jugar a esta copa Bidoff, que yo creo que es divertida y que la vamos a jugar aquí, yo la voy a jugar, KeyBronx, podéis jugar lo otro, ¿vale? Que eso también está bien, jugar lo que ya estaba en ese momento. Así que, bueno, dentro de lo... del que no quiera jugar esto, pues bueno, tiene la otra posibilidad. KeyBronx, un día diferente, ¿vale? El primer día de un Pokémon en cuestión, de Bidoff. Vamos a ver si esto se repite con otros Pokémon. Me gustaría que se repitiera, ¿vale? Todavía no lo tengo en Shiny, a ver si tengo la suerte de conseguirlo. No sé, KeyBronx. Like al vídeo, se agradece muchísimo. Comentad qué os parece esta noticia. Suscripción y campanita para ser informado de todo lo de Pokémon con manera oficial en español. Este es vuestro canal. Acordaos de suerte y mucha, pero que mucha suerte lo que viene siendo vuestro Bidoff Day. ¡Vamos!